Dios le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Este mundo en el que vivimos esconde más secretos de los que te puedas imaginar, misterios que la Biblia confirma que son reales y que en la actualidad la élite le ha ocultado a la humanidad, pero que poco a poco han venido saliendo a la luz, como es el video que vamos a analizar en este informe, en donde se dice que un ex-mason revela cómo es realmente nuestro mundo y cómo está conformado en su totalidad. Por eso les invito a ver detenidamente esta explicación dada por este hombre, ya que hay grandes secretos allí que nos están revelando. Comienzo del video muestra un CD o un disco, enseguida dibuja la forma geométrica de un esferoide achatado. Podemos ver cómo separa el esferoide achatado con un disco que tiene un agujero en el centro. Luego, abajo dibuja un círculo con una esvástica adentro y enseguida lo pinta de negro completamente. Desde este círculo salen rayos, tres de los cuales atraviesan el agujero del centro. Escribe la palabra stil, cuyo significado es quieto. Uno de los posibles significados de este círculo negro, es el del sol negro. En los bordes del agujero, dibuja un relieve y escribe polo norte. Y arriba de este, dentro de lo que sería la bóveda celeste, dibuja una estrella. Estrella polar o polaris. Marca dos puntos, los une formando un círculo y escribe ecuador. De la estrella polar, baja dos líneas hacia los puntos que había marcado. Las líneas forman un triángulo. Y remarca dos de los rayos que salen del sol negro, también formando un triángulo, pero al revés. Y escribe, como es arriba, es abajo. Es uno de los siete principios de Hermes Trismegisto. Aparece en la tabla de esmeralda y luego en el Kivalion. Borra las intersecciones y dibuja el sol y la luna. Y hace un gesto de rotación. Traza dos flechas, una marcando la distancia entre la luna y la superficie de la tierra, y la otra entre el sol y la superficie. Ambas miden 3.300 millas o 5.310 kilómetros. Luego, marca los diámetros del sol y la luna, siendo estos iguales, de 32.000 millas, o 51.000 kilómetros cada uno. Dibuja continentes en la superficie y del otro lado de la misma. Los señala con flechas y escribe Seim, que quiere decir iguales o lo mismo. Abajo de todo, escribe Summerland, que literalmente significa Tierra de Verano. Dibuja rayos que salen del sol negro y escribe Northern Lights o Aurora Boreal. El centro del dibujo es igual al símbolo mazón, formado por la escuadra y el compás. Señala el rayo del sol negro que va hacia la luna. Y luego, borra la mitad de la misma. Vuelve a dibujar una mitad fuera de la esfera. Hace señas explicando que el sol que conocemos no alumbra la luna, sino que lo hace el sol negro. De este video me llama la atención lo siguiente, y es que este hombre dice que la Tierra es plana redonda, como un CD. Lo cual es cierto bíblicamente, ya que Isaías 40, verso 22, dice que Dios está sentado sobre el círculo de la Tierra. Recordemos que un círculo es muy diferente a una esfera, como la mayoría del mundo cree hoy en día, que es la Tierra. También este hombre nos dice que existe en el cielo una cúpula que cubre la Tierra, y que nombra la Biblia en Génesis 1, versos 7 al 8. El firmamento que fue creado en el segundo día, para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora, es interesante que en este video se nos hable que en el centro de la Tierra, en el polo norte, exista un agujero como en un CD, por donde salen unos rayos que vienen del fondo de la Tierra, los cuales producen las auroras boreales, según el video. Esto puede ser cierto, ya que mapas antiguos lo reflejan, como este de 1595 de Gerardo Mercator, quien dibujó el polo norte con un agujero en el centro, muy parecido a un CD, y en el fondo una piedra negra, que puede ser en sí el sol negro que dice este video, el cual se encuentra en las profundidades de la Tierra, y que es al opuesto a la estrella Polaris. Ahora bien, este video también nos dice una gran verdad que pocos conocen, y de la cual hablaré profundamente en otro video, y es acerca de la Tierra Hueca, o el mundo que existe debajo del nuestro, la otra cara del CD, en donde existe un ecosistema muy diferente al que conocemos, que según el video, es alumbrado por el sol negro que se encuentra debajo de nosotros, lugar donde habitan las grandes bestias, es decir, aquí nos están diciendo que hay vida debajo de nuestra Tierra, un mundo lleno de misterios, y que es habitado por grandes fieras, que saldrán a la superficie de la Tierra pronto. Este mundo que existe, lleno de este tipo de vida, la Biblia lo confirma en versos como Apocalipsis 5.13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, los seres humanos, y debajo de la Tierra, el otro mundo que existe debajo del nuestro, la otra cara del CD, y en el mar, Atlantis, los moradores del mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Vemos aquí como este y otros versículos nos confirman que existe un mundo muy diferente al nuestro, lleno de vida, que está debajo de esta Tierra, oculto pero que es real. Podemos concluir que con este video que fue revelado por un ex-mason, nos están diciendo cómo es en realidad el mundo en el que vivimos, el cual no tiene nada parecido al que nos han enseñado en la versión oficial. Mundo que está lleno de grandes sorpresas, como el ecosistema que hay debajo del nuestro, lo que llaman la Tierra hueca, en donde habitan seres gigantes, los dinosaurios y titanes, el cual está nombrado por el sol negro, el verdadero polo sur, ya que la estrella Polaris es el polo norte. Todas estas verdades, las personas antiguas las conocían muy bien, pero al día de hoy, la élite le ha ocultado a la humanidad, solo para dársela a conocer por medio de películas, para que así el mundo crea que todo esto es ciencia ficción. Esta verdad que les acabé de nombrar, la élite de forma exacta la dio a conocer en la famosa película Piratas del Caribe 3, el fin del mundo. En esta cinta, nos hablan de un mapa que muestra cómo llegar a la Tierra de los Muertos, el Hades, un lugar donde se encuentra Jack Sparrow, lugar al cual es casi imposible de encontrar. Créeme, joven Torner, llegar a la Tierra de los Muertos no es el problema, sino volver. Coméntenos si ha visto un destello verde. Eso pasa en raras ocasiones. Cuando se pone el sol, un destello verde se dispara al cielo. Y otros más dicen... Cuando un alma del mundo de los muertos, vuelve a este. Cae por el borde. Dos veces. La mañana anochece. Un destello verde. Lo sorprendente es que en la película, nos dicen que para llegar a la Tierra de los Muertos, la Tierra Hueca, la embarcación primero debe de pasar por el Polo Norte. No mencionaron cuánto frío haría. No sufriríamos así sin una buena razón. Y luego de atravesarlo, se puede ver que el barco entra en una corriente que desemboca en un abismo. La entrada al Hades. Lo mismo que están los mapas antiguos. Perdidos al fin. Porque tienes que perderte para buscar un lugar perdido. De otro modo todos sabrían dónde encontrarlo. Sí que es un lugar olvidado y maldito. No está Jack. Aquí no hay nadie. Señor está... En el dominio de D.G. Jones en el fondo. En esta película, también nos dicen que como es arriba, es abajo. Y que en el Hades no anochece, sino que siempre es de día. Por eso el mazón dijo que a esta tierra se le conoce como Tierra de Verano. Bueno, estoy al borde de la locura. Las mañanas no anochecen. Arriba es abajo. El sol cae y se alza. Arriba. También en la película nos muestran que las auroras boreales son formadas por el sol que se encuentra en la tierra hueca. La piedra negra. Tal como lo dice el video del mazón. Esa es la verdad de nuestro mundo y de cómo se formaron estas auroras boreales que se vieron el pasado fin de semana. Para finalizar, quiero agradecer a las personas que con su aporte por medio de Paypal y Western Union han venido sembrando en este ministerio. Tu apoyo nos ayuda a seguir en esta ardua labor de alertar a las personas de las cosas que vienen. Por eso, amigo, te hago una invitación. Entrega tu vida al Señor Jesús. Arrepiéntete y pidele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí. Ayala Gracias.